Bueno, mirá que sorpresa. Lucy enfermo y le tocó el cone. Mirá, ahora tenemos un temita muy, muy importante que lo va a presentar mi amigo acá, Norro. ¿Qué pasó con Messi en Miami? ¿Qué pasó con Messi en Miami? Quilombo, quilombo por estafa. Hay remeras, hay un nuevo kiosco que está vendiendo remeras que no son de Messi y aparentemente salen de la Argentina. Quiero hacer una corrección. Primero las actividades paranormales, pero bueno... Era otra, la nota. Me dijiste cualquier tema. No, no, no. Esto no es vía libre. Diga lo que quiera. Pero estaba bien conducido. No, bien. No, por nada. Bien, bien, bien. Actividad paranormal. Paranormal en redes. Bien. Bueno, vamos con el... Cabrera en Cataluña.